Hola a todos, soy el de la pantalla, aquí te cambio en comica, jugando a Grand Theft Auto 5 y estamos en una carrera nueva por la montaña creo, o descenso de montaña creo, no me acuerdo y he puesto las motos sin personalizar, o sea es una carrera de motos como veis he puesto las motos sin personalizar como digo, porque soy muy manco hombre bueno, porque, what the fuck, porque salió yo antes que los demás son cosas del mundo moderno que no entenderé nunca, vale, what the fuck uff, vale, dios, porque yo no tengo motos personalizadas, o sea, porque, pues te lo voy a contar querido amigo mío porque, no te vayas, oh dios mío, madre del amor hermoso porque, eh, yo, joder, eh, o sea, es que estoy concentradísimo, sabes porque yo quería comprarme la Subaru, o Shobalo, Shobato, no sé cómo se llama la verdad la moto de Tron, básicamente, y, eh, pues cuesta un pastón, sabes, la moto de Tron cuesta un pastón y, pues no, no tenía tanta pasta, entonces vendí, tenía una Batty, vale, dios, cómo salte ese hombre tenía una Batty, y entonces vendí la Batty para comprarme la Tron, vale la cosa es que no me llegaba el dinero, y dije, pues voy a ahorrar y, eh, entonces, tenía un millón y medio, creo la gasté en una oficina, y dije, pues nada, ya me la compraré y por eso, esa es la historia de por qué no tengo, eh, moto personalizada en esta carrera, en fin, bueno, y en esta carrera y en toda la vida, sabes porque ya lo tendré, uf, uf, ¿por qué no hacer caballito esta moto? esta, esta, esta moto es una mierda, hostia, no, tío oh, fuck, pinta mal, eh, pinta bastante mal y encima es punto a punto, así que cuidado madre mía, se han caído todos ahí, no pinta nada mal vale, vamos madre mía, madre mía no sé cómo la he salvado, no sé, la verdad es que no sé cómo la he salvado vale Dios, esto está pegándome más lagazos que lagazos, ¿sabes? que lagazos da la vida, what the fuck, vale vamos vamos míralo, pero es que mira cuánto lagazo me da vale, este es el segundo bueno, era el segundo ahora voy tercero porque ya se me ha adelantado madre mía, va mal lagueado ¿qué dices? pero si se había caído pero, pero, ¿qué cojones está pasando en esta vaina loca? una vaina loca vale vamos por aquí y vamos terceros que no está nada mal por haberme caído, ¿sabes? no me llego a caer y voy mierda mierda puta no, tío, voy quinto es que por hablar, ¿sabes? madre mía, madre mía, madre mía vale, vamos no sé, la verdad el fail del principio es lo que me ha perjudicado vale, voy a quedar cuarto asegurado bueno, asegurado no, porque espérate porque está el de atrás puede que la líe en algún momento me la ha jugado, me la ha jugado, me la ha jugado me la ha jugado, me la ha jugado ¡Dios! Dios Dios madre mía, espero que os haya gustado gracias por el vídeo comentarles, comentarles, suscribiros a mi canal si no estáis, darle like si te ha gustado, agradecerle a lo suficientemente bastante, venga, adiós y madre mía, al final Dios, chaval, me la ha jugado porque, o sea, sé que el salto perjudica la velocidad entonces vi un hueco por el cual se podía pasar pero me metí una hostia y casi pierdo, tío o sea, casi, casi bueno, perder ya había perdido casi pues eso, quedaba quinto pero no, al final he quedado cuarto que no está nada mal éramos a ver cuántos tenemos trece o sea, no está nada mal la verdad pero bueno, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! venga, adiós